Buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comprar varios datos de los paquetes del evento de aniversario para jugar ese evento donde tienes que tirar los dados y te salen unos números y vas avanzando en el tablero y te vas a conseguir las gemas necesarias para completar el evento de no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba, se llamaba, se llamaba Gloria Épica en el que te daban cabezas doradas por cierta cantidad de gemas que tú comprabas en paquetes creo que no funcionaba con supli de gemas o sea, lo que te da gemas todos los días no funcionaba con ese ni con otros paquetes ofertas extra solo con los paquetes normales que te da Rise of Kingdom tú tenías que comprarlos y por cierta cantidad de gemas que tú comprabas te daban hasta un total de creo que 50 o 40 cabezas doradas del comandante que tú escogías lo cual me parece una locura me parece una muy buena impresión para el juego, claro y de paso también hacíamos el evento los paquetes del evento de los dados donde tú tirabas unos dados y te daban una cantidad de, un número de movimientos en los que tú podías avanzar en el tablero y obtener recompensas dentro de las recompensas estaban 10 cabezas doradas del comandante que tú tenías desbloqueado y podías elegir cuál me parece una pasada sale muy rentable sobre todo si los compras con gemas creo que había un descuento de 70 o 80% por ahí pero salió como a 200 gemas cada dado creo que no te recuerdo si te daban 10 o 20 tiros más pero era muy útil porque comprar 10 cabezas doradas de la tienda Pip te sale a 20 mil dólares ya me jodería 20 mil gemas pero de una ruleta o eventos así te puede salir unas 10 mil gemas entonces sigue estando rentable participar en este evento por 10 cabezas doradas y en este evento creo que si no me equivoco conseguimos 2 de esas 10 cabezas o sea 20 cabezas doradas muy gratificante todo eso y lo elegimos para Jancisca ¿y por qué elegimos a Jancisca? es porque esta cuenta va a ser principalmente dedicado al Garrison si bien tenemos 5 marchas para OpenFile y ahora con Jokobin mucho mejores lo que queremos es que sea Main Garrison actualmente podemos defender dos banderas al mismo tiempo con Zenobia Jason J y Flavio Sipión y en caso de defender una sola bandera tenemos a Zenobia a Flavio pero lo que vamos a hacer ahora es ir por Jancisca y Jorjo Jorjo creo que así se llamaba la nueva infantería de Garrison ¿por qué? ¿por qué vamos a ir a por los? yo siempre explico no creo que no lo he explicado en los videos pero sí siempre a mis círculos cercanos de amigos es que no tiene sentido ir por varios comandantes al mismo tiempo ¿no? si tú te tardas 4 meses en periciar un comandante y quieres periciar 2 o 3 al mismo tiempo vas a tardarte todo un año en periciarlos tienes que ir uno por uno en mi caso al yo poder periciar un comandante cada mes y medio cada 2 meses me veo capaz de ir por 2 comandantes a la vez enfocar todas mis Golden Heads en 1 en este caso creo que voy a periciar primero a Jorjo aún estoy decidido no sé si por Jorjo o por Jancisca pero uno de los dos iré a meterle cabeza atorada y con el otro a ambos les voy a meter MG como estamos en un nuevo reino que recién está empezando no hay mucha gente a la quien darle MG ¿no? entonces voy a recibir MG no siempre top 1 tal vez un top 2 top 3 top 4 pero ahí irlo subiendo ambos comandantes más las cabezas doradas que yo consigo por default yo me veo capaz de periciar ambos en 2 o 3 meses ambos comandantes entonces si este KBK no vamos a ir en serio vamos a ir como de recuperación todo este KBK dura 2 meses un mes más antes del próximo KBK ya tendría a Jorjo y a Jansiska periciados para KBK para el KBK próximo que viene este no sino el próximo que viene ya tendríamos a Jorjo y a Jansiska periciados ¿esto qué significa? que nosotros seríamos capaces de defender depende del KBK porque hay un KBK en el que tú puedes cambiar el talento o la especialidad a un comandante pero en un KBK normal podríamos defender tres banderas al mismo tiempo con Jorjo Zenobia Flavio Sipión y Jansiska y Jansiska Nevsky probablemente también dato extra vamos a ir subiendo a Heraklio poco a poco no voy a periciarlo porque ir por tres comandantes al mismo tiempo me parece una locura pero también voy a ir subiendo a Heraklio al que no voy a enfocarme por ahora es en Dido y en Arquería porque en Arquería tengo un pésimo equipamiento bueno no es tan pésimo es el épico pero al no ser legendario al no ser el meta al no ser equipamiento meta no me parece buena idea invertir mis recursos y dinero en Arquería porque es complicado honestamente es bastante complicado sobre todo tenerlo de base ¿por qué? si tuviéramos a Shoglian que es el meta de Arquería por último diríamos va mejoramos a Dido y ya tenemos a Dido Shoglian pero no tenemos a Shoglian tenemos a ISG y para tener Dido ISG no renta no sale rentable mejor es un Yansiskanewski o un Jorge o Zenobia entonces esas serían las metas actualmente en la cuenta Yansiska o Jorge para hacer triple Garrison o tener el Garrison meta que sería Jorge o Zenobia y de paso caigamos con Jason J Jason J no lo he probado pero por último podríamos hasta hacer no sé Jason J con algún otro comandante Jason J ISG no sé sigue siendo un comandante de Garrison serviría para construir una bandera y que no te la suarmen voy a ver qué tal iría no de hecho ni lo voy a usar creo porque no tengo un tercer set para podría ponerle el set de Arquería ponerlo con ISG y construir una cuarta bandera si es que no tengo más Garrison pero ya me parece una locura tener que hacer cuatro Garrison con un comandante que no es especializado para eso Jason J no está especializado para ser el comandante principal de un Garrison entonces ahí vamos a verlo por último puede proteger la ciudad mientras esté guarneciendo varias banderas al mismo tiempo eso estaría muy interesante y bueno los próximos videos que se vienen antes de agregar eso si se han dado cuenta estoy intentando subir dos a tres videos por semana voy a intentar seguir subiendo con esta frecuencia hasta el punto de poder subir un video cada dos días o tal vez un video cada día depende de cómo va YouTube depende de cuánto apoyo le den porque si un video llega a mil visitas me da más ganas de seguir subiendo videos que un video que llega a 300 visitas eso sí entonces me motiva más a seguir subiendo yo voy a seguir subiendo de todas maneras porque subo los videos como hobby y para informar a la gente ya sea del reino o de cosas en general del juego pero sí si tienes más visitas más apoyo voy a voy a verlo más voy a hacer más videos y todo eso los próximos videos que se vienen van a ser de ya tengo pensado dos uno va a ser para el proyecto Jumper que vamos a empezar en 15 días que voy a agregar varios tips que van a ser muy útiles interesantes le voy a dar mucho bombo a ese video y otro video en el que voy a hablar el que probablemente sea el próximo que viene que son tres cosas que no sabías de Rise of Kingdoms pero no en el sentido de wow sabías que Belisario es el comentante más rápido del juego no cosas así voy a poner cosas que incluso gente que lleva mucho tiempo en el juego no sabría serían cosas que sirven para pelear mucha gente no sabe cosas que sirven para rallies y muchas ya lo van a ver en el video pero son cosas interesantes y útiles que si los usas bien puede ser muy beneficioso así que eso sería todo hasta la próxima probablemente este video lo van a ver el día 28 de septiembre probablemente vaya a subir uno el 30 o el 1 de octubre 30 de septiembre o 1 de octubre ahí ya veré lo que sí quisiera volver otra vez a invitarles al proyecto Jumper que estamos haciendo como mencioné antes va a haber un proyecto Jumper de aquí a 15 días empieza el 13 de octubre si eres alguien nuevo alguien que tiene una mala cuenta en el plan en el sentido de tienes horribles estadísticas y quieres volver a comenzar de nuevo es una buena forma con un Jumper sólido tiene si no me equivoco 6 ballenas y un Kraken yo voy a estar de Shark junto con mi compañero Lion que también el líder del reino conmigo entonces entre los dos vamos a ser Sharks también y va a estar interesante se viene una próxima una serie más buena que la podré algo así como siendo Shark en el Jumper o Shark comiendo nuevos o algo así va a estar interesante entonces hasta la próxima y bye bye